Esta cuarentena me ha pillado aquí en Madrid. Estoy aquí encerrado con un montón de papel, de pinturas, un montón de aparatos, de ordenadores, un montón de ideas y mucha paciencia. En 2015 tuve la oportunidad y el privilegio de poder intervenir la fachada de Tabacalera con una videoproyección que de alguna manera inundó la plaza de embajadores, Madrid en definitiva, movimientos que llevaba preparando en realidad toda mi vida desde los años 80. La oportunidad de poder hacerlo en la fachada de Tabacalera con el sello del Ministerio de Cultura fue un privilegio y una oportunidad porque esto me ha permitido luego durante todos los años siguientes poder seguir haciendo esto en otros lugares, digamos que con ese respaldo.